En la noche hay una cita, Plan Nocturno, con la conducción de Silvana Massa. Y arrancamos la segunda hora de Plan Nocturno y le quiero dar la bienvenida al presidente del Museo Histórico del Fuerte Independencia, Oscar Granato. Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches, muy contento de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Una vez más en esta radio tan importante. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias también a ustedes por compartir la vida y la historia de la institución como es el Museo del Fuerte Independencia. Quiero que arranquemos por los números. ¿Cuántas salas tienen? ¿Cuántos elementos tienen? Bueno, en realidad ese es el tema más importante y es lo que la mayoría de la gente, sobre todo de los turistas que visitan Tandil, se quedan admirados de los 2.000 metros cubiertos que tenemos. En esos 2.000 metros cubiertos que tenemos hoy albergamos 16 salas, que en una época eran 17, pero luego por compresión interna que tuvimos que ir haciendo, por la cantidad de cosas, achicamos una. Así que en realidad tenemos 16 salas en exhibición en este momento, todas en exhibición, y la última que se inauguró fue la que se hizo en homenaje al conflicto de Malvinas. Así que la sala de Malvinas, que es la más moderna, digamos, la que sale del común dentro del museo, porque en realidad lo que quisimos con esa sala era remarcar la diferencia de todo lo que tenemos dentro del museo, que es del siglo pasado y de principios de 1900, y el evento de la Guerra de Malvinas, que fue hace exactamente 33 años. Entonces la idea era hacerlo muy moderno para que, sobre todo la gente joven, entendiera que nos salíamos de esa antigüedad y nos encontrábamos con algo muy nuevo y muy reciente. ¿Y se cumplió ese objetivo? Sí, totalmente. Es una sala preciosa, muy... Tuvimos 5 arquitectos que trabajaron a Donoren para el museo, donde hicieron un proyecto que nos encantó. Un proyecto... En realidad se adaptó la antigua sala que teníamos dedicada al conflicto de Malvinas para darle un toque de modernidad, porque la sala que teníamos seguía el mismo estilo, vitrinas antiguas, la construcción era una construcción muy antigua, una de las más antiguas que tenía el museo. Teníamos el gran problema que tuvo todo el museo, que ya lo hemos ido solucionando en prácticamente todas las salas, pisos de madera, techos de madera, eran todas casas antiguas, y eso era un peligro, porque nosotros veíamos que si seguíamos con la idea de mantener lo tradicional de las casas antiguas y toda esa historia, nos encontramos con un peligro muy grande, porque una gotita de fuego en cualquier lugar nos hace perder la historia de Tandil. Entonces eso fue lo que un poco nos motivó a ir arreglando sala por sala y cambiando todos los elementos que teníamos, sobre todo toda la madera, sacándola y poniendo elementos que realmente sean más seguros para el mantenimiento de todo lo que tenemos. ¿Y eso cómo hacían para irlo costeando, siendo que es una institución privada? Ah, bueno, ese es el gran esfuerzo de estas comisiones que ha habido, y de esta sobre todo, esta última, yo hace ya más de cinco años que estoy presidiendo el museo. Y bueno, trabajar y trabajar y pedir y llorar y pedirle a todo el mundo, bueno, las empresas se portaron con nosotros de maravillas, cuando hicimos Malvinas, íbamos y le decían, mire, tenemos que hacer el techo, bueno, ¿qué necesitan? Tantas chapas, bueno, ya las tienen. Y vino una otra empresa y nos dijo, bueno, vienen los tirantes. Y bueno, y así fuimos haciendo y fuimos haciendo pisos y todo, con un gran esfuerzo porque es todo un trabajo constante, pero dio su resultado. Hoy el museo es un museo adaptado, todo el mundo ve que es una casa muy antigua, la casa principal por donde se ingresa, después los salones en realidad son antiguos, pero se han ido arreglando, pero te dan una idea de modernidad que realmente nos pone a la altura de los grandes museos. Y eso que decías de grandes esfuerzos que se hacía para lograr las cosas, ¿Tandil reconoce el museo que tiene o todavía tiene que aprender a cargarlo un poco más? Bueno, ese es el gran tema, yo creo que en todos lados pasa lo mismo. La mayoría de las personas de Tandil, vos le decís, incluso te digo más, yo dos por tres que por cuestiones de tiempo voy en remis al hotel, al museo, me dice, mire, en realidad lo traigo, pero tengo que bajar algún día porque no lo conozco. Así que ellos llevan gente, pero no saben a dónde la están llevando. Muchísima gente, un remisero me decía el otro día, mucha gente me preguntaba qué hay en el museo, y yo no le podía explicar nada porque realmente no lo conozco. Así que creo que en todos lados pasa lo mismo, la gente de su lugar le parece que lo que hay ahí ya es común y lo va a encontrar en todos lados, cuando no se imaginan la riqueza histórica que tenemos adentro del museo. Y volviendo al tema de los elementos, contame esto de la riqueza histórica, qué elementos tiene, que se pueden encontrar aquellos que no lo conocen. En realidad nosotros tenemos, vamos a decir que el museo se forma con donaciones de los tandilenses y de mucha gente de afuera también, que ha traído porque se enloquece con lo que ve y ha colaborado también. Pero la gran riqueza son las grandes familias de Tandil, las familias terratenientes que han tenido sus campos, que han tenido sus estancias, así que nos han donado sus carruajes. Tener en este momento más de 40 carruajes en estado original es una cosa que nadie se imagina, realmente la gente se queda admirada de eso, incluso algunos vienen y nos dicen, mire, fuimos a Luján y ahora venimos a Tandil porque nos dijeron que acá también hay carruajes y queremos ver la diferencia. Y ustedes están mejor que en los carruajes de Luján. Cuando en el Museo de Luján, que es una hermosura, tienen los carruajes históricos, más históricos que los nuestros. Pero en realidad las colecciones que nosotros recibíamos de las grandes familias, los Santa Marina, los Figueroa, los Pereiraola, los Marco del Ponte, toda gente que en esta zona ha tenido sus campos, es en conjunto. O sea, ellos donaban sus carruajes, sus monedas, sus medallas, sus libros, muchísimos elementos que durante años estaban cuadros que estaban en la familia y decían, bueno, todo esto va al Museo del Fuerte. Después que ha cumplido un ciclo en sus estancias y en sus casas. Uno de los ejemplos más importantes que tenemos es la historia de Eduardo Olivero. Eduardo Olivero, el gran tandilense que hizo aquel Raid Buenos Aires-Nueva York en 1926, que parece mentira, uno se pone a pensar en esa época y no puede ser. Sí. Bueno, unió Nueva York con Buenos Aires. Ellos, ahí tenemos nosotros en el Museo una sala exclusiva para ellos, que está tal cual como la tenía la familia en su departamento de Buenos Aires. Así que la familia, cada tanto, cada uno o dos años, viene a ver si todos los cuadros y todas las fotografías de la familia Olivero están como corresponden. Y están en casa. Y están como corresponden. Y su nieta dice que ella adora venir porque vuelve a recordar la época en que ella entraba a la biblioteca del departamento de su abuelo y veía todo eso y acá está igual, todo tal cual. ¿Y cómo hacen para mantenerlo, para que esté todo igual? Ah, bueno, eso es cuestión de orden y práctica museológica. Tenemos gente, colaboradores fabulosos. Tenemos, de paso, si me está escuchando Bárbara, le la saludo porque Bárbara es el alma del museo en este momento. Es una señora que ha hecho tecnicatura de gestión cultural y ahora ha hecho museología. Así que aplica todos sus conocimientos en esto. Así que realmente está todo muy bueno. Y te doy un detalle. Sí. El elemento más antiguo, el objeto más antiguo que tiene el museo está en esa sala y es una lámpara votiva de 1500 años antes de Cristo, de las catacumbas romanas, que fue donada por el poeta de anuncio italiano a Olivero cuando Olivero fue a pelear en la Primera Guerra Mundial a Italia por la patria de su padre. Porque él nace en Argentina, nace acá en Tandil, pero su papá era italiano. ¿Y cuando les donaron eso, qué sintió? Es una joya que, bueno, no se puede tocar. Está en una pequeña vitrinita cerrada para que no tome contacto con el aire, para que eso no se desintere. Tenemos terror de pensar que algún día eso se puede desintegrar. No sabemos de qué metal es. Y, bueno, por ejemplo, para que veas las joyas que uno puede encontrar. De acuerdo a los gustos de cada uno, por ahí alguien no le da el valor que realmente tiene y le da valor a otro tipo de cosas. ¿Y quedaron así algunas joyas todavía sin exponer que tienen que tener sumamente un sumo cuidado que a la exposición generaría un deterioro de la pieza o no? Tenemos mucho. Tenemos mucho guardado porque, aparte, no hay lugar para exhibir. Tenemos un depósito porque todo museo que se precie de tal tiene que tener un buen depósito y lo tenemos. Y tenemos la documentación. Dentro de las colecciones siempre venían documentos, sobre todo en la colección Santa Marina. Ellos fueron de comprar muchos documentos antiguos. Así que tenemos una carta del general San Martín, manuscrita, firmada por San Martín. Esa está en exhibición porque la hemos hecho ver. Está muy buena la tinta todavía. Se puede ver bien. Eso está en el ingreso. Exactamente. Y en este momento tenemos en exhibición, en homenaje al 25 de mayo, varias copias agrandadas, relacionadas con documentos de la primera junta. Firmas del Virrey, firmas de Juan José Paso, firmas de Cornelio Saavedra, originales con firmas de ellos, los sellos de la corona, los sellos de la época. Son elementos hermosísimos y están los originales guardados. Nosotros vamos a seguir ahora dialogando con el presidente del Museo Histórico de Fuerte Independencia, con Oscar Granato. Vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos. Escuchá la 1180. Aire fresco en la ciudad de Tandil. Seguí escuchando Plan Nocturno. Y seguimos dialogando con el presidente del Museo Histórico del Fuerte Independencia, con Oscar Granato. Oscar, quedó pendiente cuántos elementos hay en total en el Museo de Fuerte Independencia. Ah, bueno. ¿Se puede calcular? Mirá, nosotros siempre hablamos, redondeamos en 10.000 elementos, 10.000 objetos, 10.000 piezas, como decimos nosotros, pero hay muchísimas más. Estamos seguros que hay muchísimas más. Porque aparte no paramos en recibir cosas. Así que hay muchísimas más. Ahora hemos, en esta noche, antes de venir acá, tuvimos una reunión de comisión directiva. Hemos aprobado un proyecto por el cual vamos a tener un software nuevo que se va a hacer expresamente para nuestro museo, para hacer el inventario, para tener, para el futuro. Nosotros nos dimos, hemos dado cuenta que somos un grupo que estamos trabajando ahora. Dentro de unos años ya no vamos a estar y para que los que vengan tengan ya un inventario en internet de lo que realmente tiene el museo para poder trabajar como corresponde. ¿Y por dónde van a empezar a inventariar? Todo. Porque 10.000 piezas, ¿cómo van a arrancar? Vamos a empezar sala por sala. Sala por sala. Sala por sala y lo último el depósito, que ahí hay muchísimo sin inventariar. Porque el museo ha recibido entre las grandes colecciones, por ejemplo, un detalle, armas. armas hay tantas que no sabemos y hay que saber mucho para clasificar armas. No cualquiera hoy a armas del 1800, no te puedo decir bien las características entonces eso se va a necesitar gente que nos va a dar una mano. Pero te digo armas como te digo cantidad de otros elementos. o puntas de flecha, o las lanzas. Hay mucha moneda, mucho dinero, mucho dinero extranjero, mucha moneda antigua de Argentina. Y bueno, que ahí tenemos la gran ayuda de la Comisión Numismática de Tandil, de la Sierra de Tandil, que este fin de semana 16 y 17 hace las jornadas en el museo. Ah, de la Comisión Numismática de Tandil. Va a haber mucha gente y ya es la tercera que se hace en el museo. ¿A qué hora la van a hacer? Todo el sábado y el domingo hasta el mediodía. Ah, bien. Empieza a las 9 de la mañana el sábado y termina a las 21 con exposiciones, con varias personalidades que van a venir a dar charlas muy interesantes relacionadas con Numismática, sobre todo con Moneda, Argentina, porque hay un aniversario que ahora no me pregunto porque no me acuerdo, un aniversario de la primera cuña de una de las monedas importantes de nuestro país y va a haber también personas que vienen a hacer intercambios, o sea, se intercambian monedas, se intercambian medallas, todo ese tipo de cosas. ¿Y eso está abierto a la comunidad? Sí, sí. ¿Y con la entrada? La entrada, el que va expresamente a eso, que no va a ver el museo, entra directamente y el que a su vez quiere ver el museo, paga la entrada al museo. Y así que puede ir a las dos cosas. Puede disfrutar de las dos cosas. Bien. ¿Las escuelas también van al museo? ¿Se interesan por hacer visitas? Sí, 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 sí. Las escuelas son nuestras candidatas ideales porque en realidad van gratuitamente, piden su turno, una vez que piden su turno hemos implementado un sistema por el cual el maestro que va a estar a cargo del grupo, porque no pueden ser grupos grandes, tienen que ser grupos chicos para que no se cansen y no vayan para otro lado o que se pongan a jugar, entonces van, cada maestra de grupo va y mira las cosas que hay en el museo. Nos piden los datos de determinadas cosas porque ella conoce a sus alumnos y sabe lo que le va a gustar más. A uno le gustan más las armas, a otro le gustan más los carruajes, a otro le gusta la parte de Malvinas, depende de cada cosa. Entonces va, organiza la visita y después va a la maestra y se la hace con la ayuda de los chicos guías del museo. Así que eso es en cuanto a escuelas de Tandil. Piden su turno y se les otorga y van gratuitamente. Eso es con anticipación. Eso es todo comunicándose con el museo, en el horario habitual del museo que es 14.30, 18.30, ahora porque es horario de invierno. Y las chicas del museo le van a tomar nota y le van a decir qué día y a qué hora tienen que estar en el museo para hacer la visita. ¿Y van más las escuelas públicas, más las escuelas privadas? Las dos. ¿Secundarios, primarios? No, secundarios no tanto porque en realidad van los de la primaria. Entonces ya los de secundarios no van porque ya han ido cuando estaban en la primaria. Así que más va el chico más chico. Las escuelas privadas van casi todas y las públicas también. Y después, a partir del mes de agosto, nosotros tenemos el gran negocio del museo que es la visita de los colegios privados de Buenos Aires y de Mar del Plata y de la Costa. Los grandes colegios privados mandan a Tandil, es una moda ya a Tandil, para mandar a hacer la visita cultural y la visita recreativa. Van al rancho de Popi, un lugar acá especial para ese tipo de cosas, y hacen la visita recreativa. Y un día en el museo hacen la visita cultural. Eso nosotros, ellos pagan por la cantidad de alumnos, si traen 100, 50, lo que fueran, pagan las entradas por todos. Y hacen la visita, el museo les hace la visita. Es un éxito total. ¿Y cuántas escuelas han venido? ¿Cuántas han... No te digo en cantidad, pero te digo que tenemos... Hay días que se nos juntan tres contingentes, así que sale uno y entra el otro. Hay contingentes grandes de dos ómnibus y hay otros un poco más chicos. Pero tenemos, no sé, un promedio de dos o tres visitas por semana, a partir de... entre agosto y el día que terminan las clases. ¿Y vienen de Mar del Plata y de la costa? De la costa vienen de Villagés, vienen de otras ciudades de todo el partido de la costa y el grueso mayor es de Buenos Aires. ¿De Capital específicamente? ¿Qué? ¿No encuentran cosas que hay en Capital y vienen a...? No, porque en realidad se ha implementado todo un sistema de viajes de estudio que lo han organizado de esa manera. Le han encontrado... Primero que Tandil está de moda, entonces la idea fue venir a Tandil por el hecho de que está cerca de Buenos Aires, es un viaje corto, están un fin de semana que no necesitan más, así que van, hacen todo lo recreativo, recorren las sierras y un día tienen obligación de hacerlo desde el punto de vista cultural. Eso es lo que les ofrece el museo. ¿Y el turista también elige el museo cuando viene a Tandil? Un determinado grupo de turistas, no todos, nosotros recibimos gente de todo tipo digamos en su formación pero que vienen con interés de conocer un museo, la mayoría. Algunos vienen a la puerta, preguntan ¿podemos pasar? No, mire, vale 40 pesos la entrada para mayores, 25 para jubilados y menores de 10 años no pagan y se van porque les parece que un museo no puede cobrar. Pero no nos dan tiempo a explicarles mire, somos privados, esto lo mantenemos nosotros con lo que usted colabora, eso lamentablemente a veces, pero son excepciones, la mayoría pero la mayoría de los museos cobran entrada. Sí, pero no todos te lo entienden, esa es la verdad. Y ellos vienen pensando, dicen, pero el museo es esto, ven el salón central y no se imaginan que el museo se abre a los fondos y que es una institución muy grande que realmente no es para perderse 10 minutos sino que necesitas una hora mínimo para poder recorrerlo. Vos en un momento en tu relato decías que los 10.000 piezas que hay más en el depósito fueron todas donaciones, ¿cuál es la última donación que recibe ahora el museo? Hemos recibido, últimamente hemos recibido varias, pero la que estamos ahora que en el día de hoy se trató y se, son dos que hoy se aprobaron por la reunión de comisión. Primero el mostrador y la cafetera antigua que estuvo en el hall del Hotel Savoy con una mesa de la cafetería y dos sillas y un mantel original de los que tenían las mesas del Hotel Savoy. Así que eso va a ir, fotografías del hotel antiguo, nos han ofrecido unas cosas hermosas. Así que estamos encantadísimos, ya estamos pensando en dónde hacerle lugar para poder poner eso. Claro, porque lo van a ambientar como si fuera el hotel. Es como si fuera el, es decir, vamos a ver si hacemos algún cuadro grande, hay algunos cuadros que nos van a ofrecer también, así que en fotografías hay mucho que se resguarda, así que es algo que estamos hablando de 1930, 1940, así que tiene ya sus años. Y nos han ofrecido una caja con toda la documentación del Club de Planeadores de Tandil desde su fundación en 1936. Ahí está, estaría toda la historia de esa institución. Entonces, para que no se pierda dentro de la institución, que es lo más normal, porque cuando hay otros intereses como es un Club de Planeadores que necesitan otro, prefieren que esté en el museo a los efectos de que los historiadores, los investigadores el día de mañana puedan tener acceso a toda esa documentación. ¿Y eso lo van a poner en exhibición? No, eso va a la biblioteca. Nosotros tenemos una biblioteca para investigadores, no está abierta al público. El investigador puede ser alumno de la universidad, puede ser estudioso, puede ser egresado, vienen de afuera, tiene que llenar una planilla, tiene que pedir autorización para usar la biblioteca y poner qué tema va a investigar y qué necesita. Por ejemplo, nosotros tenemos las colecciones de todos los diarios, de Nueva Era y del Eco desde su creación. Así que muchos vienen a investigar. Mucho más que la biblioteca Rivadavia. Es muy parecido porque tienen una parte ellos y la otra, tienen dos grupos, digamos. La biblioteca Rivadavia tiene una colección y nosotros tenemos otra. Donada por los diarios con encuadernados y todo. Así que, ¿y cuáles, quiénes son los investigadores que van, qué investigan? Tenemos muchos profesores de historia y muchos alumnos de historia. Así que, todo lo que se investiga es historia regional. Así que, se investiga el fuerte, cómo se creó el fuerte y después se investigan determinadas cuestiones, la industria metalúrgica, los picapedreros, la industria del cuero, la industria del transporte, historias sociales, la movediza, tenemos muchos libros con las visitas que se hacían a la piedra movediza. Esas son joyas que hay que cuidarlas como el oro porque no se ven más. Tenemos libros firmados por todos los que venían a ver la piedra movediza antes de 1912, escritas en todos los idiomas porque eran todos extranjeros porque era una maravilla del mundo en ese momento. Así que, imaginate que eso tiene un valor histórico para nosotros y para la gente que viene incalculable. Ahora nadie se queda con ganas de escuchar AM 1180. Asilo por internet www.am1180.com.ar Continuamos con Plan Nocturno. Plan Nocturno. Y llegamos al último bloque del programa y seguimos dialogando con Oscar Granato, el presidente del Museo Histórico Fuerte Independencia. Oscar, ya es casi la última pregunta que te realizo, pero de más de 30 años de estar recorriendo el museo y las salas y viendo cómo crece y cómo cambia, ¿qué sentís? Yo no te podía decir que el deber realizado porque lo estamos realizando, o sea, los sueños son muchísimos todavía. De hecho, hoy estamos ya queriendo hacer baños nuevos porque ya nos están quedando chicos y nos están quedando usados. Queremos hacer una biblioteca nueva, o sea, siempre hay muchísimos planes y lo más importante que yo te puedo decir es no parar. Nos sentimos todavía, si bien somos grandes, nos sentimos jóvenes como para seguir adelante por unos años más. El grupo que hay en este momento que se ha formado como consejo directivo, como visión directiva es muy bueno, nos trabajamos con mucho gusto, nos dividimos los trabajos, es un trabajo en conjunto. Realmente, el museo, como sus años anteriores, aquel grupo dirigido por mi suegro, don Ricardo Ballén, con don Pedro Estanet, que era el vicepresidente, con Carlos Allende, que fue el primer director y único que tuvo el museo, después ya hubo presidente, no hubo más director. O sea, toda gente que realmente le dedicó su vida al museo. Y hoy, nosotros no podemos porque nuestra vida hoy es distinta, hay que trabajar mucho más y hay muchas más complicaciones dentro de la vida diaria, pero le dedicamos la mayor cantidad de horas posible. Así que creo que estamos cumpliendo con un deber de dejarle a Tandil un museo mucho más moderno y mucho más importante para que las futuras generaciones que vengan al museo y las que tomen la rienda de seguir encuentren algo importante. Qué bueno que tengan esta impronta de preservar el pasado pero siempre mirando al futuro. Ah, sí, sí. Es el único fin que tiene un museo porque si no, quedaría, hubiera quedado en la tradición, en el rancho y en el gaucho y nosotros pensamos que el mundo no es eso solo. Tenemos que tener como base de dónde venimos pero tenemos que seguir adelante. Así que te quiero agradecer muchísimo por que hayas venido por compartir lo que es la historia del Museo Histórico Fuerte Independencia y prontamente se viene la noche de los museos. Sí, estamos esperando la confirmación de la fecha definitiva que va a ser en el mes de junio. La noche de los museos ya se hizo en Tandir hace unos años y fue un éxito así que invitamos a todos cuando se haga publicidad de la fecha exacta vamos a abrir el museo en forma gratuita no se va a cobrar absolutamente nada todas las salas abiertas iluminadas va a ser a la medianoche hasta la medianoche así que abriremos a las 7 a las 8 de la noche todos podrán visitar con sus chicos con toda su familia va a ser realmente un paseo muy agradable va a estar toda la comisión directiva y todos los colaboradores del museo atendiendo a todo el mundo dando las explicaciones del caso visitas guiadas y algún por ahí algún otro este acontecimiento que podamos agregar para amenizar esa noche así que esperamos a todos vamos a estar expectantes gracias muchas gracias a ustedes ahí pasaba ahí pasaba el presidente del museo histórico fuerte independencia Oscar Granato nosotros vamos al último tema musical y después cerramos el programa que nos vemos en el próximo tema Gracias.